Ay, quiero medio a poco, pero que no me dé cuenta de que nadie sepa Ven, cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuelve de lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame, amarrame A ver, arriba con policía Cúrame Y hacerme a verte poco, poco, poco Cúrame Transforma de lo loco poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos